Para dar contexto a esta historia, Maxi y Mia eran amigos. No hay mucho para decir de ellos, solo que eran amigos. Y luego de hablar un poco, formaron una amistad muy linda y sana. Una noche, estaban en una salida como las que diariamente solían tener. Estaba oscuro y un poco frío. Maxi estaba contando uno de sus chistes, el cual hizo a Mia reírse. Llegaron a la esquina en donde ambos debían separarse. La joven se puso delante de Maxi. Lo miró un poco y al ver que a lo lejos algo se movía, desvió su mirada hacia lo que parecía ser una persona. El joven, a ver la mirada de su compañera, que era de confusión y miedo a la vez, se giró también para ver qué ocurría. A unos metros de ellos, se encontraba una persona de negro. No se le veía el rostro y su vestimenta le hacía parecer una figura negra en aquel lugar. Los adolescentes, asustados, comenzaron a huir y ser perseguidos por esa extraña y desconocida persona. Desgraciadamente, Maxi fue cansado y arrojado. A lo lejos, se oían los gritos de Mia. Maxi ya no se movía de manera exagerada y el asesino dejó de poner presión sobre él. Cuando la joven vio a su compañero, comprendió lo que estaba pasando. Aunque le doliera, sabía que lo mejor era correr. No quería que le pasara lo mismo que a su amigo. Lo bueno de esto es que Mia pudo salvarse, ya que llegó a su casa que quedaba cerca del lugar. Gracias. 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 Gracias.